San Agustín Bastante 430 después de Cristo Y ponos Lista Ahora ve ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! Máximo ¿A dónde vas con esa espada? Voy a llevársela a Fabio, el centurión ¿Desde cuándo vende tu padre espadas? No, obispo Agustín, no la vende, es un regalo Ve entonces, pero ten cuidado, no vayas a lastimarte Centurión Mi padre ha hecho otra espada Ah, entonces se la daré a alguien que pueda usarla Máximo, espera ¿Ves a aquella chica? ¿La de rojo y pelo largo morena? Lucila Sí, dale esto y dile que siento las cosas que le dije el otro día Lucila, Lucila Máximo Esto es para ti ¿De dónde lo has sacado? De Fabio, el centurión Y dice que siente lo que te dijo el otro día Quédatelo ¿Todo? Sí, todo Otra vez Sujeta Ataca Te estaba buscando Hemos empezado a meter tus libros en los barcos Primero debo hablar con el gobernador ¿Pretendes todavía detener ese ataque? Mantener la esperanza es mi obligación Los vándalos podrían atacar la ciudad en cualquier momento Nos iremos cuando podamos ¿Cuántas veces he de deciroslo? ¡Vamos! Pienso que ese es el punto más débil Sí Allí Valerio Suspende el enrolamiento de los civiles Fue una iniciativa de Fabio, el centurión No mía Si te preocupa el futuro de la ciudad, suspéndelo ¡Me preocupa! Por eso no lo suspenderé Esos hombres son conducidos a una masacre No Son conducidos a la gloria Hay más gloria en luchar por la paz que en hacer la guerra La guerra hizo grande a Roma La guerra no La virtud La virtud de Régulo De escébola De escipión Exacto ¿Y por qué los cristianos queréis cambiarlo todo? Cambiar no Renovar Preservar lo bueno Y transmitirlo a los nuevos ciudadanos Roma para los bárbaros Llamamos bárbaros a los que no conocemos No Llamamos así a los que conocemos lo suficiente para ver que nunca serán como nosotros ¿Y qué tenemos nosotros tan especial? Somos Una muralla Defendiendo nuestra ciudad A este lado hay orden, seguridad y ley Al otro lado hay caos Anarquía Esta es una muralla de muchos siglos que no puede ser destruida Toda muralla es destruida antes o después No las construidas por romanos ¿Qué pretendes hacer, Valerio? ¿Derrotar a los vándalos y de ese modo presentarte como el salvador del imperio? ¿El nuevo cónsul? Tal vez ya sería cónsul si no hubiera sido por ti No puedes culparme por renunciar a la maldad ¿Maldad? ¿Es así como llamas a nuestra amistad? Míranos Ahora yo soy el gobernador de una pequeña provincia Y tú Un simple obispo Si no hubiera sido por ti hubiéramos tenido un gran futuro ¿Recuerdas cuando nos fuimos de aquí para ir a Milán? Milán La sede del emperador Ahora tu discurso contra Ambrosio urge Me encerraré en mi casa y no pensaré en nada más No creo que eso sea posible ¿Por qué? Creo que tendrás compañía Cálida Madre Acabo de mudarme aquí Así que tendré que reorganizarme Nos arreglaremos de alguna manera Vamos, vamos Pasad, pasad, rápido, rápido, arriba, arriba Madre Tú dormirás aquí, en esta estancia En esta Nosotros arriba, con adeodato Os enseñaré dónde pondréis vuestras cosas Tendré que compraros nueva ropa Ropa bonita Para que podáis venir a la corte Voy a dar un discurso delante del emperador Lo siento Está cansado Necesito dormir Lo siento Cógelo Voy a recoger esto Cálida Lo harás más tarde Más tarde Creo que es mejor que te lo lleves Llévatelo arriba Ve, ve, arriba Volverás a acostumbrarte a tu familia Me mentiste Estaba avergonzado ¿De qué? ¿De tu familia? De mí mismo Estoy aquí gracias a los maniqueos Tenía que no estuvieras orgullosa de mí ¿Lo estás de ti? Desde luego ¿Qué más podría esperar? ¿Has conocido al obispo Ambrosio? Sí ¿Le conoces? Gracias Es el segundo del Papa Siricio El obispo más escuchado en todo el mundo ¿Y eso? ¿Por qué? Hasta hace diez años Ni siquiera estaba bautizado Pero ya era un hombre importante A los treinta años Ya era el gobernador de toda la provincia Era tan querido Que cuando el obispo murió La gente le pidió que ocupara su lugar ¿Y él aceptó? Desde luego Dio todo lo que tenía a los pobres Y ganó una nueva vida ¿Si tú lo dices? Yo no Lo dicen las sagradas escrituras Sí Son sagradas Pero cuando las lees Dicen que Dios Creó al hombre A su imagen y semejanza ¿Te imaginas a un Dios Que se pareciera a mí? Dos brazos, dos piernas Aseándose cada mañana Seguro que no hablaría tanto como tú ¿Te has escuchado, Agustín? Ni siquiera puedes hablar un momento de Dios Sin pronunciarte sobre ti mismo Ahora ve con cálida Has sufrido mucho por tu culpa ¿Qué crees que estará soñando? ¿Qué crees que estará soñando? Necesitaba a su padre Calida Lo siento Siento haberme ido sin decírtelo No tenías ninguna obligación Pero debería Haberlo hecho Sí Deberías 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 Hermanos 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 La letra mata Pero el espíritu Pero el espíritu da vida Las palabras de Pablo Tienen dos significados El primero Es que la Biblia No hay que entenderla En sentido literal Dios creó al hombre A su imagen y semejanza No significa Por ejemplo Que Dios se pueda parecer al hombre En el sentido material Nuestra vida espiritual Nuestra capacidad para amar Nuestra libertad Eso Eso es en lo que el hombre Se parece a Dios Pero estas palabras También tienen otro significado Pensad en los ríos de las montañas Cuando encuentran un obstáculo Se hacen más fuertes Superan dicho obstáculo Y se precipitan incluso Más violentamente Lo mismo sucede Con nuestros deseos Cuando son obstruidos Por las leyes Se hacen más fuertes Y se precipitan Hacia el mal Hacia la muerte Incluso en este sentido La letra O mejor la ley Mata Pero Dios También nos ha dado Su espíritu Y su espíritu Da vida El espíritu guía Nuestros deseos Nos hace que amemos El bien Y nos hace Libres Madre Agustín ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar con Ambrosio Y tú vendrás conmigo Abrir paso Abrir paso Abrir paso Abrir paso Debo hablar con el obispo Nosotros también Soy el orador de la corte Ya, seguro Y yo soy el rey de Persia Agustín Por favor Agustín, por favor Agustín Agustín, Agustín Agustín, es tu turno Adelante Pueden ver al obispo Obispo Ambrosio Cuánto honor Mi madre, Mónica Ella es la que insistió En que viniera a veros Es un honor Conocer a la madre Del nuevo orador ¿Eres católica, hija mía? Sí Esta vez somos mayoría ¿Estáis preparando Otro sermón? Oh, no No Son textos de Plotino Plotino Pero él no es cristiano No Pero es un gran filósofo Y hay mucha verdad En su trabajo Y como dice el Evangelio El que no está contra nosotros Está con nosotros Es decir Nadie contra vos Estaría contra la verdad Quien está contra la verdad Está contra mí Y claro Por esa razón Abandonasteis la sede del gobernador Mis razones No son tan visibles Tan aparentes Como se pueda pensar No son visibles Como el tema del espíritu Del que hablabais en el sermón Son las escrituras de San Pablo Las que hablan de ello Yo solo comentaba sus palabras Invisible Pero creador de vida Al mismo tiempo Sois un hombre inteligente, Ambrosio ¿No encontráis todo eso? Difícil de creer ¿Es el amor que sientes por tu mujer visible? Yo diría que no Sin embargo Sí Sé que has podido crear una vida de él Algo muy tangible Me doy cuenta de que habéis indagado en mi vida ¿No es eso lo que tú estás haciendo ahora? Os merecéis vuestra notoriedad Seguro que en tu discurso para el emperador Tú avanzarás mucho Para establecer la tuya A primera vista todos parecemos iguales Una cabeza Dos brazos Dos piernas Por supuesto Hablando de piernas Uno preferiría las gráciles piernas de Blesila Que las del valiente Bautone Pero Hay alguien entre todos nosotros Que está por encima Alguien que se parece a nosotros De la misma manera Que un diamante se parece a una piedra Como un águila a una mariposa Como una estrella A la llama de una vela Nuestro emperador valentiniano Le debemos la paz del reino a él La prosperidad de los campos La buena fortuna de los cielos Solo a él Y no a un obispo Que reclama para sí El poder otorgado al emperador Y solo al emperador Al emperador Y no al obispo Ha sido otorgado el poder por Dios Para actuar como mediador Entre la tierra y el cielo Para establecer lo que es bueno Y lo que es malo Para conducir a su pueblo a la salvación Por lo tanto el emperador Y no el obispo Escuchará nuestras plegarias Nuestras peticiones Nuestros proyectos Él es nuestra fe Nuestro consuelo Nuestra esperanza Los campos Las casas También las iglesias Son suyas Si el emperador decide Que hay que requisarlas Nadie puede oponérsele Ni siquiera el obispo Ambrosio Porque quien no esté con nosotros Está contra nosotros Yo Vosotros Todos Le pertenecemos El discurso de ayer de tu hijo Tuvo mucho éxito Me siento avergonzada No es culpa tuya Debería haber sido mejor madre Hay alguna madre mejor que Dios Y aún así Cuántos de sus hijos Le repudian No pierdas la esperanza Si Agustín hubiera sido Un hijo fácil Dios no le habría dado Una madre como tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? Adiós, Dato Adiós, Dato Adiós, Dato ¿Dónde está? Estás aquí ¿Qué? No No, no, no Agustín Tengo grandes noticias Vamos ¿Qué crees que me ha pedido el emperador? ¿Un juguete? Un momento para sarcasmos La emperatriz ha tomado las palabras de tu discurso Al pie de la letra Nos ha pedido que requisemos la basílica Tú y yo No bautonen ni ninguno de sus oficiales ¿Recuerdas que te dije que cada vez seríamos más influyentes? Magnífico Pero no estoy seguro de si Ambrosio obedecerá Tú eres la voz del emperador y el emperador es Recuerda tu discurso El mediador entre la tierra y el cielo Convenciste a todos de ello ¿Cómo podría Ambrosio ponerse a una orden del emperador? Celebremoslo Por nosotros Los maniqueos de Milán me han pedido que te impide a su grito mañana por la fecha No quiero saber nada más de ellos Has sido maniqueo durante años ¿Qué ha pasado? Años de oscuridad No he tenido más que leer a Plotino para darme cuenta ¿Es un filósofo cristiano? No Soy un gran filósofo Agustín Tu presencia en la corte del emperador se debe en parte a ellos Aunque no quieras ser un maniqueo Aparentalo Aparentar Aparentar que Valentiniano es un gran emperador Que Bautone es un soldado Que yo soy un maniqueo Podemos aparentar lo que queramos, Valerio Pero no todo se puede aparentar ¿Cansada de la fiesta? Cansada de este palacio A veces me apetece estar sola Es difícil imaginar a alguien como tú sola ¿Eso piensas? ¿Dónde está tu mujer? No estoy casado Eso me suena raro en un hombre de tu posición ¿Qué haces cuando te cansas de este palacio? Me marcho al menos durante un rato ¿A dónde? A un lugar secreto No digas nada más O ya no será un secreto No te diré dónde es Solo cómo es Es una villa en un bosque Enfrente de un pequeño lago muy bello Un lago que se alimenta de un arroyo natural Y el agua está caliente Siempre caliente Cierra los ojos Imagina en pleno invierno Un buen baño en la noche Y la nieve a tu alrededor Nunca he visto la nieve Deberías venir Pero es tu lugar secreto Eres bueno con las palabras Tal vez algún día Me convenzas para que te lo revele Agustín Obispo Hiciste buen uso de mis palabras En tu diatriba contra mí en la corte Han sido útiles para conoceros a vos y a Plotino Bien Pero ten en cuenta que Plotino Solo nos ofrece lo esencial Que la verdad No es una idea Un concepto O un estado mental Es la manifestación en una persona divina Estamos aquí en nombre del emperador Magnífico Y yo estoy aquí en nombre de Jesucristo El hijo de Dios El emperador demanda que entreguéis esta basílica A la comunidad ariana ¿Demanda? Demanda ¿En nombre de qué autoridad? De la autoridad que le ha sido otorgada ¿Por quién? Por Dios ¡Farsantes! ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo te atreves tú A llamar a Dios tu autoridad? ¿Tú no crees en Él? ¿Tú no crees en nada? Y hay algo peor Invocáis el regreso de los demonios paganos Perros con correa es lo que sois Vagando alrededor Ladrando mentiras ¡Callaos! Y buscad dentro de vuestro interior Cuál es la verdadera verdad Solo la verdad os convertirá en hombres ¡Hombres libres! Debemos informar de su conducta al emperador Decirle Que si quiere deshacerse de mí Que me ataque a mí No a mi gente Vámonos Agustín Recuerda lo que dije No es el hombre el que encuentra la verdad Sino la verdad la que encuentra el hombre Porque la verdad es una persona Es Jesucristo El Hijo de Dios ¿Qué le vamos a decir a la emperatriz? Que utilice la fuerza Que envíe a Bautoni y a sus soldados a tomar la basílica A la gente no le gustará Se pondrán del lado de Ambrosio ¡No! Porque tú Con tus palabras Harás lo posible para calmarles Y tú Lograrás que estén de nuestro lado Todo está ahora en juego, Agustín ¿Estás conmigo? ¿Ves cómo van haciendo el mosaico? Poco a poco Lentamente Pero solo al final Cuando todas las piezas se han colocado Podrá verse toda la obra completa Te dejo en las mejores manos Tendréis muchas cosas de las que hablar Mira, Diodato Ahí está tu padre Agustín, me gustaría invitarte a mi villa Sería un honor para mí Escúchame Tienes un gran futuro por delante Pronto tu voz será la más importante de toda la corte Eso depende de muchas circunstancias Tienes razón De una en particular Una que todavía tienes que conseguir Una familia Rica para mantener tus ambiciones Una como la tuya Y debes saber que también tengo una hija Dentro de dos años tendré edad para casarse Casarse contigo sería una solución Tanto para ti como para mí Eso si pretendes que tu voz Sea la más importante de la corte Espera Recuerdo la primera vez que te descalcé Has progresado desde entonces Hemos recorrido un largo camino Y a ti te queda mucho por recorrer Si Hoy te estuve esperando con a Diodato Fuera del palacio En serio Te vi y estuve a punto de ir hacia ti Pero un elegante hombre me detuvo ¿Y? Me marché ¿Te marchaste? Sí ¿Por qué? No quiero ser una molestia para ti No me interpondré en tu camino Nunca has sido una molestia Nunca te ocasionaré perjuicio Nunca te lo hemos retirado No me interpondré en tu camino No me interpondré en tu camino No me interpondré en tu camino No me interp Es mejor para ti así. Un día lo comprenderás. 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 ¿Contra civiles desarmados? Sí. Desarmados. Le contarás a la emperatriz que ellos bloquearon a tus soldados. Un día lo comprenderás. 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 Madre Madre Estoy aquí Agua Agua Trae agua Agua Todos amamos la paz Nadie quiere la guerra Pero no hay paz sin guerra Si queremos fronteras seguras Tenemos que utilizar la fuerza Si queremos una ciudad segura Tendremos que ser firmes Si queremos mantener nuestras riquezas Tenemos que utilizar la fuerza De ese modo el emperador Tiene que estar preparado para utilizar la fuerza Si La violencia no es bella Tampoco es bello ejercerla Pero alguien Tiene que llevar Esa carga Alguien como el general Bautone Bautone, un gran soldado de Roma Que ha sido capaz de protegernos Contra los feroces godos Y los fanáticos cristianos Por eso se merece Nuestra gratitud Por habernos defendido contra Nuestros enemigos externos e internos Por haber restaurado el honor De Roma Por haber asesinado Por haber asesinado Agente inocente Música ¿No tienes hambre? ¿Por qué no me miras? ¿No te gusta tu hijo? No. Déjalo. Saca al niño de aquí. ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Por qué estás aquí? Porque tú estás. ¿Qué quieres de mí? Que puedas ser feliz. No soy feliz. ¿De acuerdo? No soy feliz. Y no te quiero aquí. Puedes echarme. Pero no te puedes echar a ti mismo. Recuerda bien quién eres. Puedes echarme. Puedes echarme. Pero estas palabras también tienen otro significado. Pensad en los ríos de las montañas. Cuando encuentran un obstáculo, se hacen más fuertes. No es culpa nuestra que estemos hechos de batería, de maldad. No somos gente corriente y no necesitamos la verdad. Llegará el día que se una nuestra fe. Cada vez seremos más influyentes. Permítenos escuchar tú. ¡Escudos! ¡Tú no crees en nada! Estamos esperando, Nico. No quiero ser una molestia para ti. La verdad no es una idea, un concepto o un estado mental. El valor para vivir sin la verdad. Tienes tú ese valor. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad la encuentre a él. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las palabras no servirán para hacerle cambiar. Eso es un hecho. Y no solo palabras. Porque la verdad es una persona. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. No solo palabras, Dios. No solo palabras, Dios. No solo palabras, Dios. No solo palabras, Dios. ¿Verdad? No solo palabras, Dios. No solo palabras, Dios. Si, Dios. No solo palabras, Dios. No solo palabras. Mas vayan a una manera. Gracias por ver el video. Cogelo y léelo. Cogelo y léelo. Las epístolas del apóstol San Pablo. No en los disturbios, ni en la bebida, ni en las alcobas y el abandono. No en la discordia y en la envidia. Poneos a disposición de Jesucristo y no hagáis provisión de la carne para satisfacción de la lujuria. Cogelo y léelo. 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 Entonces, no pudieron requisar la Basilia. ¿Tu conversión dio valor a la gente que ahora la habita? La emperatriz no pudo matar a todos. ¿Y ahora que vas a hacer? Iré a Ostea con mi madre y mi hijo. Desde allí embarcaremos hacia África para volver a casa. ¿Y cuándo consigas llegar? Quiero estudiar y rezar. Vivir en reclusión. ¿No te será fácil vivir en reclusión? Te lo digo por experiencia. No creo merecer el sacerdocio. Te pediremos algo más que eso. Toma. Es tinta. Debes utilizarla toda. He hablado con el patrón. Partiremos en tres días. Siempre quise ser enterrada en mi tierra, en África. No es el momento de pensar en eso, madre. Tienes razón, ya no importa. Entiérrame donde quieras. Incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre desee, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha, frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. No hay ninguna necesidad de tener miedo. No hay ninguna necesidad de autoauro. No hay ninguna necesidad de adiós. No hay ningúnità de井. 430 después de Cristo, Hipona. Lucila os dirá dónde ir. Ve. Estos son los últimos libros. Solo quedan los manuscritos de la ciudad de Dios. Después de eso ya estará todo en los barcos del Papa. Casi lo he terminado, Posidio. Déjame trabajar un poco más. Un poco más. Dirigíos hacia allí. Lucila. Vamos. ¿Qué quieres? ¿Reclutarme a mí también? No, no. Solo mirarte. Bien, ya me has visto. Vamos, daos prisa. Será esta noche. Es lo que Roma necesita. Más héroes muertos para adorar. Sí, lucharé por Roma. Pero viviré por ti. Porque tú me has hecho desear vivir. Quedan más en la biblioteca. Mi tío, disculpa. ¿El obispo Agustín es tu tío? Es hermano de mi padre. Son demasiados. ¡Fabio! ¡Fabio! Comprendo tu resentimiento hacia mí. Pero escucha. No sacrifiques tu vida, ni la de tus hombres, para defender un imperio en decadencia. Soy romano. Un oficial del imperio. Y es lo que seré hasta el final de mis días. Un hombre es lo que ama. Amén. Si amas a la tierra, serás de la tierra. Si amas a Dios, serás de Dios. Como dicen las escrituras, todos somos dioses e hijos de Dios. Yo no soy hijo de ningún Dios. Yo soy hijo de un hombre que murió cuando yo solo era un niño. ¿Sabes, Lucila, quien mató a mi padre? Tu amado tío. El gran obispo Agustín. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Recuerdo cada detalle. Ambrosio tenía razón. Me hice sacerdote. Pero Dios quería más de mí. Por entonces, había sido obispo durante algunos años. Ahora que las confesiones están terminadas, ¿qué dictarás en esta estancia? Tengo algunas ideas en la cabeza, pero una en particular es urgente. Un libro para defender a la iglesia de la acusación que dirige el imperio para destruirla. Desde que Roma fue saqueada por Alarico, la iglesia ha sido culpada por todo. En cambio, la iglesia será la que cuente las tradiciones de Roma en estos tiempos tan inciertos que corremos. ¿Has elegido el título? La ciudad de Dios. Obispo. Algo terrible. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Es el padre Ababil. Le han cortado las manos. ¿Por qué? Y también le han cortado la lengua. Lo han hecho los donatistas. Donatistas fanáticos. Hay una diferencia. Conozco la diferencia. Pero cuando la palabra muerte sale a la luz, la gente no hace tan sutil distinción. Corremos el riesgo de una guerra civil entre católicos y donatistas. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Un consejo? Sí. Eres el obispo de los donatistas y yo el de los católicos. Reunamos a nuestros sacerdotes para un debate en Cartago hasta que establezcamos quién tiene la razón y dónde está la verdad. La verdad. La verdad. Y después de que hayamos establecido la verdad... Si la verdad recae sobre los donatistas, nosotros nos convertiremos en donatistas. Si recae sobre los católicos, vosotros os haréis católicos. Todos queremos la paz. Pero no hay una verdadera paz sin la verdad. Encontrémosla juntos. Eso sería una disputa injusta. Nadie puede ganar a un orador como tú. Yo no participaré en el debate. ¿Tú no participarás en el debate? Solo me preocupa una cosa, Sidonio. La verdad. Si por un casual, los católicos ganaran el debate, no quisiera que nadie sospechara que se debió a la habilidad de la retórica, sino a la verdad de los argumentos. Una condición. El juez tiene que ser neutral y fuera de toda sospecha. Lo elegiremos juntos. Hilario Lomitio. Hemos venido a Cartago porque eres el juez más estimado de toda la provincia. Normalmente juzgo asuntos criminales, no religiosos. Ni siquiera soy cristiano. No hay diferencia. Solo deberás juzgar la verdad. Debéis tener mucha confianza en vosotros para poner todo en juego en un debate público. En nosotros no. En la verdad. Demasiada gente ha muerto ya en ese conflicto. Por eso te necesitamos. Fabio. Mi hijo, Fabio. Tiene la misma mirada que mi hijo solía poner. Bueno, está enfadado porque prometí pasar el día con él. Es culpa mía. Culpa mía. Hoy tengo que privarte de tu padre. ¿Estás seguro de que no quieres hablar hoy? Lo harás bien. Preferiría escucharte. ¿Sabes, Posidio? Fue precisamente en ese tribunal donde todo empezó para mí. Esperemos que no sea donde todo acabe para ti. ¡Fue precisamente en ese tribunal! ¡Fue precisamente en ese tribunal! ¡Fue precisamente en ese tribunal! ¡Cartagineses! 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 ¡Permitidme hablar! He sido llamado para emitir un juicio sobre vuestro debate. Escucharé atentamente a ambas partes. Juzgaré con imparcialidad. Y confiad en que la verdad que descubramos hoy os ayude a uniros. Abro oficialmente este debate e invito al obispo donatista Sidonio a que hable primero. Ilustre juez, hoy hablo ante vosotros, buenas gentes, de Cartago y ante Dios. Podría hablar de nuestra religión, del pecado, de la traición a las Escrituras, o de la historia fracturada con nuestros hermanos católicos. Pero hoy quiero hablar de un hombre, un sacerdote, que ha sido el mayor pecador de todos. el obispo Agustín. Todos sabéis que llevo demasiado tiempo callado. Es hora de descorrer los pelos que han tenido escondida la verdad de vuestro querido obispo. Un hombre impío que ha representado a asesinos y a individuos de la peor catadura moral. Fue esclavo de la ambición que le llevó a buscar el éxito a través de su habilidad con la retórica. Un hombre de Dios consumido por la lujuria, la avaricia y el ego y de un enorme narcisismo que le condujo a no adorar a ningún otro dios más que a él mismo. Este debate es sobre la verdad. Pero esa verdad ha sido eclipsada por un hombre. No hay mayor pecador en todo el imperio que Agustín. El hecho de que se convirtiera en sacerdote es la prueba de que no se puede confiar en los católicos. Había decidido no participar. Pero ya que soy el principal asunto de la discusión es mi obligación hablar. Sidonio está en lo cierto. Ambicioso, lujurioso, narcisista. Fui todas esas cosas. Pero Dios me dio una madre. Ella me enseñó que nada en este mundo material merece nuestra ambición. Dios me dio una mujer. Me enseñó que amar significa renunciar a uno mismo. Dios me dio un hijo. Y pensé que él había sido creado a mi semejanza. Después Dios me lo quitó para enseñarme que fue creado a su semejanza. ambicioso, lujurioso, narcisista. Yo fui todo eso y todavía lo soy. Como lo somos todos. Como lo somos todos. Pero ninguno está solo. Nunca. Ni siquiera en la desesperación o en la oscuridad. Dios está con nosotros. Dios es más hermano que ningún hermano. Más amigo que cualquier amigo. Más amante que ningún amante. Más 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 amante. ¡Vamos! ¿No vienes a la cama? Ahora mismo voy. ¿No has tomado ya una decisión? Aún lo estoy pensando. Vamos, Fabio. Da las buenas noches a tu padre. Buenas noches, padre. Buenas noches, hijo mío. ¡Vamos! ¡Corre! Me gustaría que Agustín no te hubiera metido en este asunto. Solo debo determinar la verdad. Soy juez, es mi obligación. Pero también eres padre. Y esposo. No lo olvides. Les dos camiones. Los camiones. Los camiones. Los camiones. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La doctrina que mantienen es la verdadera La Iglesia de Jesucristo 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 Me llamo Agustín La Iglesia de Jesucristo 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 convertirán en nuestros amigos, os lo juro. ¿Qué es lo que quedará de Hipona si cae en manos de los vándalos? Una ciudad es sus ciudadanos, gobernador, no sus murallas. Las murallas son importantes, obispo. Abrir las puertas de Hipona significa perderlo todo. Casas, posesiones, poder. Sí, todo. Pero es un precio razonable por la vida. ¿Qué clase de vida sería esa? Sería vida. Ciertamente más rica que si nos apegamos a nuestras posesiones. Tengo una propuesta mejor. He recibido un mensaje del emperador. La flota imperial llegará esta noche. El serico resultará derrotado y nuestra querida ciudad será liberada para siempre. Ya intentaste una vez confiar en tu fuerza en vez de en la de Dios. Recuerda lo que ocurrió. Tenemos a la flota imperial. ¿Para qué necesitar a Dios? Si has tomado esa decisión, entonces ya no me necesitaréis más. Es la decisión que debemos tomar. Mañana al amanecer, los barcos que envía el papa partirán. Mañana al amanecer, el que quiera embarcar, será bienvenido. El que no se quede y luche, perderá todas sus posesiones. Fabio. Obispo. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes que estar preparado para liberar a esta ciudad? Ya no quiero esa clase de libertad. Tú me has liberado hoy. No. Has sido el señor. Ni siquiera sabía que estabas vivo. No estoy hablando de la libertad de Genserico. Hablo de la libertad de la vieja Roma. Me has hecho ver que puede haber una nueva Roma, no construida sobre el miedo, armas poderosas o glorias pasadas. Necesitamos una ciudad fundada de esperanza, de fe. Incluso de amor a los enemigos. Debe ser una ciudad de... Una ciudad de Dios. Entonces, también yo algún día se lo agradeceré. Recuerdo a mi padre en su lecho de muerte. Pidiéndote que le hablaras de esa ciudad. Bien. Hoy entiendo por qué. Hay algo más que quiero pedirte, obispo. ¡Gracias! 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 Ahora, sois marido y mujer. Nos esperan tiempos difíciles. Pero seréis una luz en la oscuridad. Una luz de amor. Por eso os digo. Si estáis en silencio, estabas y con amor. Si habláis, hablad con amor. Si os adoctrináis, adoctrinaos con amor. Si perdonáis, perdonad con amor. Que el amor crezca dentro de vosotros. Porque sólo el bien puede subir desde su origen. Amad y vivid en paz. Hoy estoy aquí en honor a tu padre. Ese también. Todos, todos. ¿Por qué, por qué has pedido que descarguen todos los libros? El barco tiene que llevar el máximo de gente posible. Incluido tú. Yo no puedo irme, Lucila. Soy el obispo de Ipoda. Pero te han desdañado. Te han traicionado. ¿Y cuántas veces he traicionado yo al Señor? Y continúa amándome. ¿Y yo debo ser un testimonio de ese amor? Fabio, embarcad antes de que sea tarde. ¿Y cuida de ella? No. No. Lucila, vamos. 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 Barcos ardiendo en el horizonte, barcos ardiendo ¿Son vándalos o romanos? Es imposible distinguir ¡Barcos vándalos o barcos romanos! Es imposible de saber ahora, señor Debemos esperar a que amanezca La flota imperial ha resultado derrotada ¡Ha sido derrotada! ¡Los vándalos han destruido la flota! ¡Vamos a abandonar todos, Ipona! ¡Abandonad, 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 Ipona! El amor perdura en la adversidad. Nos da prudencia en la prosperidad. Es fuerte ante el sufrimiento. Se regocija de las buenas obras. Está libre de tentación. Es generoso en hospitalidad. Alegre entre los amigos. Paciente con los descreídos. Es el espíritu de los libros sagrados. La virtud de la profecía. La salvación de todos los misterios. Es la fuerza del conocimiento. La bondad de la fe. Es riqueza para los pobres. Vida para los moribundos. El amor lo es todo. El amor lo es todo. Es riqueza. El amor lo es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los libros no. Los libros no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En el juicio final, este cielo y esta tierra dejarán de existir, y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, porque este mundo morirá por transformación, no por absoluta destrucción. Así lo dijo San Pablo, porque se pasa la figura de este mundo, vivir sin solicitud ni cuidado. El imperio romano decayó pocos años después. Los libros de San Agustín todavía se leen en todo el mundo. San Agustín todavía se leen en todo el mundo. San Agustín todavía se leen en todo el mundo. San Agustín todavía se leen en todo el mundo. San Agustín todavía se leen en todo el mundo.